Bienvenidos a Zona de Estrellas. Hoy vamos a conversar con un gran cantante nacional. Él es el vocalista del Grupo Sinergia y nos viene a mostrar su nueva producción musical. Con nosotros, Don Rorro. Hola, ¿cómo están? Soy Don Rorro, vocalista del Grupo Sinergia y voy a estar presente acá en este programa, en Zona de Estrellas, hablando del nuevo disco de Sinergia y también algunas cosas que nos ha tocado vivir. Nos vemos. Salud. Todos los lunes y viernes a las 20 horas en Zona de Estrellas. Soy Nathalie Chilet y te espero cada semana por Zona Latina.